Ingresamos en este próximo bloque de Mejor de Mañana dándole la bienvenida a nuestra querida amiga Mika Mendoziti. Bienvenida Mika, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos hoy? Muy bien como siempre. Ya es viernes chicos, estoy contenta. Claro que sí, estamos relajados. Hoy ya me tocan grabar reseñas, ya empiezo a comer. Ya arranca tu fin. Ya arranca lo mío. Muy bien, me encanta. Y como siempre Mika nos visita para traernos diferentes recomendaciones gastronómicas, como para abrir un poquito el abanico y no ir siempre a tomarla a media tarde o a cenar al mismo lugar que va siempre. La vieja y confiable ya fue. Vamos a conocer lugares nuevos. Para eso, abrí Mendoziti, para darles todos los fines de semana una opción diferente de dónde ir a comer. A mí me encanta probar cosas nuevas, ¿no es ustedes? Sí, a full. Estoy probando, buscando, estoy buscando sabores raros. Después se irán unos de Venezuela, México. Ah, muy bien. Estoy empezando con una nueva internacional en Mendoza. Así que eso para los últimos programas se re bien. Espectacular, me encanta. Y hoy, ¿qué es la propuesta? Hoy tenemos algo bien argentino, algo clásico argentino, un buen lomo, un sándwich de costillar que se mueren. Se mueren de amor. Dale, lo vemos. Mendoza, se mueren con esto, un sándwich de costillar con queso fundido que es una locura y un lomo con un kilo de carne. ¡Ah, que te morí de amor! Visité El Quincho, en la sucursal de Maipú, pero tienen también una en Goy Cruz y en Luján. La parrilla y la cocina está ahí en el medio de todo. A mí este lugar es súper sencillo, pero espectacular. Empecé con estas papitas al horno increíbles, acompañadas con vino tirado. Estaba espectacular. Y mi nuevo lomo favorito llega adentro un kilo de carne. El pan es súper suave, está tan bien condimentado. Es un espectáculo. Está súper rendidor a muy buen precio. Después pasamos con el espacito que es la especialidad de la casa. Se sirve solo los jueves y este sándwich de costillar increíble. Miren cómo sale este huesito. Limpio. Y probamos la milanesa anapolitana que también estaba súper tiernita, deliciosa. 1.600 pesos y es tamaño pizza. Acá todo se comparte para tres y es súper económico. Seguinos para más en Mendoza. ¡Qué rico! ¡Con qué hambre me quedó! ¡Se aplaude! Por favor, merece un aplauso. Yo los he probado. Los lomos del quincho y doy fe que son buenísimos. Es que me encantan. Además, viste que está cerca de todas partes. Estás en Luján, hay una sucursión. Claro, en Maipayotra, en Goy Cruz. Yo voy siempre a la de Luján. Ah, y tenemos uno cerca en todas partes. Sí, está buenísima. La verdad que este local, yo recién, esta fue la primera vez que lo probé, pero la gente me lo ha recomendado muchísimo porque aman los lomos del quincho. Yo que los probé, les puedo asegurar, no es solo la carne que es muy tiernita y muy sabrosa. Le ponen chimio, le ponen de todo arriba. Se veía el queso, todo lo que es rico. El pan es tan suave, crocante, y tú me decís, está todo perfecto. Todo perfecto. Y ni hablar, obviamente, del Despacito, que es ese sándwich de costillar que lo hacen durante horas. Es con reserva sí o sí, solo se sirve los jueves. Bien. O sea, es como muy exclusivo, tienes que hacer fila para comer. No podés llegar a pedirlo. No. Muy topísimo. Olvídate. Y, bueno, es espectacular. Realmente vale la pena reservar e ir. Los precios son increíbles. O sea, 1.800 pesos al Despacito, que es para compartir para dos personas. Está muy bien. Sí, está muy bien el precio. El lomo, el kilo, dicen que es para dos o tres. Sí, llega a rendir hasta cuatro personas si comen poquito como por ahí yo. Porque es un kilo de carne. O sea, es así de alto el lomo. Yo me comí este pedacito y ya no podía más. A full para compartir. Olvídate. A full para compartir. La milanesa, 1.600 pesos. Te la traen una bandeja de pizza, ¿me entendés? O sea, es enorme, ¿no? No, me imagino que todo muy sabroso. Los condimentos, todo muy rico. Eso, es de verdad muy rico. Es un muy recomendado Mendo City porque creo que cuidan todos los detalles de la comida para que esté perfecta, ¿me entendés? No es solo la carne, es el pan, los aderezos, todo es espectacular. Así que es muy recomendado. ¿La segunda propuesta? La segunda propuesta, vamos con unas buenas pizzas mendocinas en pleno centro. Vamos. Mendocinos y mendocinas, hoy les digo dónde comer una buena pizza. En pleno centro vas a poder disfrutar de la pizza. Un lugar que desde la casa tenés vista la cosa, me encantó. Las que yo probé fueron la tropical, la española que venía con chorizo, la bomba, la ricareto que también estaba explotada y la pupi que era con panceta y champiñones para chuparse los dedos. Las pizzas eran demasiado llenadoras porque la masita era fina y tenía mucho queso arriba. De todas estaban increíbles. También amé las empanadas de este lugar. Todas las empanadas de queso son las que más les recomiendo porque están explotadas. Miren la cantidad de quesos que tenían todas. La de Roquefort, esta que era con su bolita, esta de jamón y queso, literalmente explotaba. Cuando la quería partir salía queso por todas partes. En pro de la de polvo y la de chorizo y ambas estaban rastísimas. Las empanadas en sí son chiquitas pero están súper rellenas. Con la carta para que chusmean los precios y seguinos para más reseñas en Mendoza. Muy buena la pizza, espectacular. En Avenida Sarmiento, ¿no? Sí, en Sarmiento. En Sarmiento, bien. El local me encantó porque vamos caminando por la calle y ahí ya tenés una ventana abierta a la cocina donde ves cómo van haciendo las pizzas al horno. Es re divertido como la hueá. No, olvídate. Los maestros pizzeros son unos genios, viste, hacen como malabares por poco. Encima yo les dije, che, las voy a grabar y empezaron. ¡Ah, a rebotar pizzas! ¡A tirar a magia! A tirar show, ¿me entendés? No, las pizzas verdaderamente son increíbles. Como lo mostraba ahí, es una masa bien finita, se te gusta finita y crocante. A full. Este es el lugar. Que vencó. Tiene mucho queso arriba, todos los agregados son muy abundantes. Y en el local tienen más de 28 variedades de pizzas. O sea, vos vas allá y lo que busques lo vas a encontrar. Ahí para todos los gustos. Eso me pareció genial. Como mencioné en el video, por ahí las porciones son chicas pero son muy llenadoras. O sea, yo comí dos porciones y ya no daba para más. Bueno, y como ven, siempre yo fan de la pizza con ananá. Sos de la pizza tropical. A mí me encanta. Fijate que hay una grieta, ¿no? Es como un Boca River la pizza. Olvídate, no. Yo no. ¿Igual? A mí me encanta. No, escúchame, para mí una vez que la probaste en un buen lugar, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, yo te banco con azúcar negra. Por ahí no he probado la ricada. Por ahí no he probado la ricada. Es que literalmente es eso, no hay forma de que no te guste. Mica, la semana anterior nos habías dejado premios para nuestros televidentes. Así que es momento de anunciar quiénes se los llevan. Participaron a través de nuestro Instagram. Sí. Nos siguieron, dejaron también su seguido allí en el Instagram de Mica. Y el primer ganador es Juan Ignacio López. Le damos el fuerte aplauso que se lleva la media tarde en Qué Bonito Café. Espectacular. Y ahora también tenemos a la ganadora del kilo y medio de helado, que es Sofi Soto. ¡Hola, Sofi! También los vamos a estar compartiendo allí en Instagram. Y por supuesto, Mica se va a estar comunicando con ellos para coordinar ahí la entrega del premio y que vayan a degustar todas estas recomendaciones tan ricas que nos traen. ¡Qué rico! Quedó mucho hambre. Y de esto que nos trajiste hoy, Mica, ¿también hay premio? ¡Obvio! Como siempre. Para dos personas pueden ganarse un lomo en el quincho, de esos para chuparse los dedos, y una pizza para dos en lápiz. En lápiz, ¡qué rico! Todo el mundo a participar por allí en nuestras redes. Ya vamos a estar compartiendo el sorteo. ¿Habrá posibilidad de arreglarlo, productor, y que vayamos con el Lucas? Por favor, Mica. Hemos quedado... Ni loco, dicen. Un hambre. Qué mala onda que sos, Fernando. Tú ya los he invitado. Ya nos vas a pedir algo. Tenemos que concretar la invitación. Es verdad que nos ha invitado ahora, Mica, y nunca podemos. Esperando que los chicos vengan porque las llevan con comida. Pongamos fecha. Yo digo, los llevo gratis, los invito, les regalo. Mentira, no hemos podido. El día del chichito, el chichito que... Lo hemos molado. El chicho se... Pasa hambre, chicho. Se candidatea. Te llevo a vos, chicho, listo. Listo. Te lo llevo a chicho. Gracias, Mica. Un gusto tenerte como siempre. Gracias por venir, Mica. Un placer. Gracias por invitarme.